Ahora es momento de trasladarnos hasta Baja California Sur con mi querida amiga Sara Iamburgo que nos presenta información sobre La Ramona, una chimenea enorme, además el paisaje que nos muestran los amigos del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, bellas, excelente trabajo a quien felicitamos de verdad y mandamos saludos, vamos a conocer la información con Sara Iamburgo. Hola amigos de Conectados a la Red, yo soy Sara Iamburgo y hoy me encuentro en la comunidad del Triunfo. Pues estoy justo al inicio de esta chimenea que es La Ramona que fue construida en 1890, acompáñame a conocer su historia. La Ramona es una chimenea edificada de ladrillos de 47 metros de altura, ubicada en la comunidad del Triunfo Baja California Sur. Fue construida por la minera El Progreso, empezó su construcción en 1888, pero fue hasta 1890 que fue terminada en su totalidad y fue diseñada por Gustavo Eiffel. La Ramona venía en los Juegos de los Planos de la Iglesia de Santa Bárbara, ubicada en Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, donde también se encuentra la Gemela de la Ramona. La Ramona fue inaugurada el 31 de agosto de 1890 durante las fiestas de San Ramón. La chimenea se construyó y colocó de manera estratégica, ya que la altura y forma evitaban que las personas y las casas del Triunfo se llenaran de hollín. La mayor actividad de la Ramona se dio en el siglo XIX, como parte del horno fundidor principal de la compañía Minera El Progreso en la explotación de oro y plata. ¿Qué les pareció la historia de la Ramona? Pues este es un lugar que también puedes visitar aquí en Baja California Sur, en el Triunfo. Es una comunidad que está a unos 40 minutos de la ciudad de La Paz. Soy Sara Iamburgo para Conextados a la Red, en esta colaboración del Instituto Estatal de Radio y Televisión. ¡Gracias!